La inquietud vino presentada a través de los jóvenes del PRO. Ellos habían visto y con muy buen atino la peligrosidad que reviste el canal Cerrito debido a que ella se ha tomado como un paseo de actividades saludables, recreativas y la falta de protección. Es muy finito el lugar por donde se transita y ahí automáticamente está el canal. Así que empezamos a trabajar, tuvimos reuniones con la gente de irrigación, les contamos cómo era nuestra propuesta, si era viable. Bueno, la gente de irrigación nos dijo que la verdad que toda la parte de seguridad de los sanrafelinos correspondía al municipio, que ellos estarían totalmente avalando el proyecto porque en primer lugar es la vida y también esto hace que no se arroje basura tan fácilmente al haber un vallado. Los vecinos del lugar fuimos hasta allá, la verdad que sí, por favor, sí, por favor, háganlo, lo necesitamos. Así que bueno, presentamos estos proyectos. La protección iría desde la avenida Hipólito Yrigoyen por Rawson hasta la avenida Rivadavia y desde la avenida Hipólito Yrigoyen por De Anfunes hasta la avenida Sarmiento, que es lo más transitado y lo que hoy reviste mayor peligrosidad. Así que bueno, la verdad es que ha sido para nosotros una alegría haber podido trabajar un proyecto en conjunto con jóvenes sanrafelinos y también instamos a que la ciudadanía se comprometa y que desde el lugar que les toca transitar o trabajar o estar pueda acercarnos los proyectos y trabajarlos conjuntamente en pos del beneficio de todos. Gracias por ver el video.